Los titulares llegan gracias a Panetón Rauletti Toda la emoción de la Navidad en un panetón Encuéntranos en nuestras tiendas Rauletti Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca de mi bar El cariño de siempre en los 365 días del año La Inmaculada de toda la vida Universidad César Vallejo Tú también pégate a administración, pégate a contabilidad, pégate a derecho Para un mejor rendimiento profesional y social Examen de admisión 19 de febrero San Martín, carga empresarial, día de evitamiento 1116 Celular 969-911796 Y Cooperativa del Oriente Gran sorteo navideño de tu Cooperativa del Oriente Participa en el sorteo de 5 vales de consumo de 150 soles 15 canastas bien surtidas y 10 vales para pavos de 10 kilos cada uno Sorteo 22 de diciembre En un omnibus de la Policía Nacional Detenidos por presuntos hechos de corrupción Entre ellos el gobernador de la región San Martín Pedro Bogarín Vargas Serán trasladados al aeropuerto de Tarapoto Y posteriormente a la ciudad de Lima Para cumplir con la detención preliminar Cables expuestos de energía eléctrica y aguas estancadas en piletas Son peligros inminentes para los niños que acuden a la plazuela de San Juan En la banda de Xilcayo Desde hace una semana Existen cables expuestos en la intersección de los jirones miraflores Convencedores de Comainas En el barrio Huayco de Tarapoto Vecinos piden a la empresa de telefonía a la que pertenecen Lo reparen cuanto antes Para evitar accidentes Teniente gobernador de la banda de Xilcayo Solicita con urgencia la designación Del nuevo subprefecto provincial Señala que personas de diferentes lugares Acuden a su despacho Para solicitar ayuda Compañía de bomberos Recomienda a la población No manipular pirotécnicos Durante las fiestas de Navidad Para evitar accidentes Como los ocurridos en años anteriores Los titulares llegaron gracias a Panetón Rauletti Toda la emoción de la Navidad en un panetón Encuéntranos en nuestras tiendas Rauletti Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una inmaculada cerca de mi bar El cariño de siempre en los 365 días del año La Inmaculada de toda la vida Universidad César Vallejo Tú también pégate administración Pégate contabilidad Pégate derecho Para un mejor rendimiento profesional y social Examen de admisión 19 de febrero San Martín Carga empresarial Día de evitamiento 1116 Celular 969911796 Y Cooperativa del Oriente Gran sorteo navideño de tu Cooperativa del Oriente Participa en el sorteo de 5 vales de consumo de 150 soles 15 canastas bien surtidas Y 10 vales para pavos de 10 kilos cada uno Sorteo 22 de diciembre Sorteo 22 de diciembre